Amigos y amigas, aquí estamos. Por un lado está la licenciada Sofía Calvo. ¿Cómo le da? Bienvenida. 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 Es la psicóloga que me gusta porque estábamos charlando de eso. Si la gente mejor atiende, ¿qué me dice? Virtual. Online, sí. Porque está diciendo, atendés relajada porque hay gente que estábamos charlando. Por ejemplo, vas a un abogado y estás así como Iti. Vas al abogado y decís, soy tu abogado. En tu casa, para abogado, yo te contrato. Sí. Necesito algo, decís, este señor como el crudo burlando. Para abogado, así. Pero hay gente que necesita el estereotipo de el médico con el ambo, un traje formal, algo, el odontólogo, no tenga tatuaje, gente. Y la tarazamalia, los títulos, la pared, qué sé yo. Para mí no, para mí importa. Lo otro, pero hay gente que lo necesita, lo entiendo también. Y yo como psicóloga no tengo tanta pinta de psicóloga, según vos. No, 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 no. Yo lo que te digo es que vas ahí. Igual los psicólogos tienen menos un tipo. Los médicos como tienen un traje y todo eso, pero los psicólogos no tienen tanto un tipo que decís. Yo no te doy a favor de los estereotipos. Yo estoy diciendo a gente que necesita, viene un cirujano, viene con tatuaje ahí, con cheste, un pedo. No, perdón, necesito volver un segundo. Vos dijiste que lo contratarías a Haiti, si fuera abogado. Sí, sí, sí. Haiti que tiene puesto un bus y no tiene remera abajo. No, sí, con esas cubitas se lo come cruz. Como abogado, sí. Si te digo cirujano, dudo. Yo sería un excelente abogado. Pero no puedo creer que estaba comprando acá a la vuelta algo en el chino y vino así. No, me pasé. Sí, mirá. Muy improvisada. Ahí está. Eva Dominici. Eva Dominici. La Internacional Artist. Tenemos diferentes cámaras. Me gusta esto. Sí, y además era como la de Gran Hermano, ¿sabes? Están lejos, entonces no te das cuenta. No te das cuenta, pero... Sí. Hola, Eva. Hola. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, estoy re contenta. Llegué ayer, me fui a dar un paseíto por Santelmo. Bien. Compramos así un poco de cosita por ahí. Eso es turista. Eso es turista. Muy turista, ¿no? ¿Por qué fuiste turista a Santelmo? Porque yo seguía mi familia, o sea, llegué. Me fui a la casa de mi papá a las 4 de la mañana. Desayunamos, me vine para Palermo a hacerme unos masajes porque estaba muy contracturada. Muy turista, todo, todo, todo. Y nos fuimos a Santelmo. Después lo eligió mi familia. ¿Jugó Boca? ¿Lo viste en el contexto? No. ¿No? Porque en Caminito cada vez que juega, Boca se nota porque hay todo el mundo que va de manera especial. Ah, no, no, no me di cuenta. ¿Cuánto años después de vivir afuera, Eva? Y ahora cuatro años. Cuatro años, claro. Después de vivir afuera, sos madre, estás en Hollywood, estás filmando para Hollywood las películas, sos la concuñada de Javier Bardem, sos todo, te pasas de todo, te casó, vive allá, viene acá, va a Santelmo como turista, todo en cuatro años. Todo en cuatro años. Muchísimo, ¿no? Sí, fue un cambio muy grande. Cairo es un bombonazo. Ahora lo tengo ahí en Madrid. ¿Cuánto tiene? Mi abuela, con mi mamá, con Edu, tiene, este año va a cumplir cuatro. ¿Ah, ya cuatro? Sí. Vos creer, claro. Sí, este año va a cumplir cuatro. ¿Y habla medio español o argentino? ¿O inglés o todo? Tiene una mezcla. No, inglés todavía no habla, a pesar de ir al colegio con él, es que hablan inglés, pero no le cabe mucho. Bien, me gusta. Sí, no, no, porque en casa no hablamos nada de inglés. Pero te dice, mamá, es una mezcla, ¿cómo es la mezcla? Madre. No, no, mamá, mamá, me dice mamá. De hecho, hice videíto antes de venir, desde el taxi, que estaba ahí paseando por Madrid, con mi abuela, mi mamá, es muy consentido por ambas familias. Pero habla un poquito más español que argentino. No podemos perder esa batalla. Sí, sí, sí. ¡Coño, coño! ¡No! ¡Hombre! ¡No, no, no, no! Sí, perdón, no se puede decir eso hasta ahora. Videos de Messi, videos de Messi en loop. Videos de Messi. En loop. ¿Por quién hincho de mundial? No, por Argentina. Pero no sabe todavía mucho. No sabe, no, ok, ok. No, de hecho lo llevé y estaba jugando, es muy chiquitito. Está bien, está bien, está bien. De hecho, cuando ganó Argentina, almorzamos con franceses. ¡Ay, no! ¡Uf! No, argentinos almorzando con franceses, porque unos amigos míos tenían amigos franceses y era un silencio. ¡Uy, claro! No, no sabe lo que era eso. Y mi amigo puso la banderita de Argentina sobre el que citó el presidente. No, ¿en el presidente? Sí, sí. No. ¿Se picó? Sí, se picó. Estaba picadísimo. ¿Les sirvió primero a los argentinos? Y el segundo, Francia. Sí, segundo. Perfecto. El segundo, Francia. Sí. No, la verdad que la estamos pasando bien. Bien, qué bueno. Sí, la estamos pasando bien. Yo no hay que saber qué compró en San Telmo. Ah. Mirá, estos anillos. Bueno, este... ¿Pero que fuiste tipo a mercado de pulgas así? ¿Te metiste? No, no, fuimos a comer algo a un restaurante que estaba ahí. Me estaba esperando mi tía, mi madrina, con mi padrino, todos. ¿Cuánto tiempo te quedás? Lo mismo de siempre. Me quedo, nada, me voy el jueves. ¿Eso te mata? Porque los que vienen una semana, dos y viven afuera, es como que todo el tiempo tienen que ver gente. No te relajás. No. Terminás queriendo volver porque estás todo el tiempo... No, te voy a ver con la abuela, con la tía, con la abuela. Sí, la medialuna que la has adu... Una nota, un coso. Sí, pero me encantó. Llegué ayer y estaba el clima hermoso. ¿Te gustó? Como muy buen humor, sí, de muy buen humor, sí. Excelente. Estamos charlando con Eva de Dominici, que Los Ángeles, que es una ciudad donde no se camina, no es muy afectuosa en el sentido... Bueno, por ahí, ahí, laburando, ya entras a un círculo de gente que va bien, pero es una ciudad que, auto para todos lados, es muy grande. Sí, como todo, yo creo que te acostumbras y también tiene que ver con la vida que tengas ahí. Yo estoy... Hay mucha gente que se va y está muy sola. Entonces yo llegué, estaba como más en familia. Me traje a mi vieja. Ah, ¿están todos viviendo ahí? Sí, sí, mi mamá está viviendo ahí. Está mi hermana, que vive a dos cuadras. Her sister, hermana. Sí, my sister, she lives in... No, muy bien. Son nativas. No estaba así en inglés. Cerré los ojos y pensé, ¿quién es? Sí. Cuando te fuiste, estaba como my sister, y ahora estás como my sister. Bien, está muy bien en inglés. No, pará, sí, pará, me confunden acá, son mucha gente, mucha gente. Estamos... ¿Qué está? Dame un mate, dame un mate. Dame un mate, por favor. Tu familia cerca, que vas a tu mamá. Sí, sí, está mi mamá, eso. Y ahora, cuando puedo, me traigo a mi papá. Vino mi viejo hace poquito, estuvo en Los Ángeles. Se quedó solamente por ahí una semana, pero te estaba contando que... Los Yankees no comparten mate, sí. Ah, sí. Está medio lavado, está feo. Muy COVID. No, 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 pero... Ah, estamos bien. No, yo... Me encanta, me encanta el mate. We are all vaccines. No COVID here, don't worry. No COVID. Y... Y vino mi papá, me cocinó milanesas. Ah, necesitabas. Muy buen chef, sí, sí, lo necesitaba. Y estábamos ahí, y fue justo el momento de los Golden Globes. Y ganó Argentina, y tengo una amiga que se llama Cindy Tepperman, que es productora de la peli. De 1985. De 1985. Yo ya la había visto, que me encantaba, estábamos muy contentos. Y estaba Peter, y bueno, todo el grupete. Y me dice, ¿te querés venir a cenar con Peter? Le digo, sí, obvio, vamos. Y llegamos con mi viejo, mi papá, a un restaurante de sushi. Nunca había comido sushi, mi viejo. No. Y estaba medio, no, yo no voy, viste, no, es medio quedado. No, yo tranquilo, cociné unas milanesas en casa, mañana comé. No, no, tranquilo. No, dale, basta, vamos, vamos. Vení. Vamos, nos fuimos a Nobu. Ah, Nobu es un restaurante. Muy cheto, sí, sí, sí. Tope, tope de línea. Sí, tope, tope. Tope de línea. Y llegamos ahí, y estaba Ricardo Garín con la mujer, una masa, divinos. Y Ricardo lo hizo comer sushi a mi viejo grupo. Ah, bien. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Quién te hizo comer sushi? Si vas a arrancar a comer sushi, que sea con Ricardo. Sí, sí. Por el Nihiri, unos sashimis. ¿Le gustó? No, ahí no hubo. Yo no sé mucho, porque yo no como sushi. Yo voy y me pido un salmón teriyaki. Claro, clásico. Agri dulce, y ni se dice, tú das lo mismo, un bife y un salmón, le pones agri dulce. Y tráeme el cuchillo y el tenero. Escúchame, está Evel Domenici, terminó de firmar de Anifiti, ¿cómo se dice? ¿Cuál? De Un Invited, ¿será? Sí. De C. Nati. Nati, en cambio vos. El mío, yo, Iniviti, Univiti. Dijo en eso, terminó de firmar Anifiti, Anif... Anif... An Invited. An Invited. You're saying An Invited. Escúchame, Pedro Pascal, que la rompe. Sí. Que hizo de todo, también está... Un genio, Pedro. Está rompiendo también. Está rompiendo. Sí, y un montón, un elenco impresionante. Sí, estaba en esa peli, Walton Goggins, luego Louis Smith, que es, si no la conocen, googleenla, hay un video mítico de ella con James Dean, o sea, es una mujer de 92 años, que cumplió años ahí. Se murió en el 55, imagínate. Y era, o sea, llegaba y se quedaban todos callados, una locura, o sea, es muy lindo ver eso, ¿no? Como, éramos como... El respeto. Sí, diferentes generaciones de actores, yo, o sea, la nueva, súper nueva, y todos ahí como muy establecidos, Pedro, Walton, Elizabeth. Pedro hizo Narcos, ¿no? Arrancó en Narcos, ¿no es? ¿O no? Sí. Yo creo que hizo en Game of Thrones. Sí, 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 sí. Y Mandalorian, es Mandalorian. Y en Mandalorian. Todo hizo. Igual hizo un montón de cosas, hace poco vi un video diciendo, Pedro Pascal, las cosas las que actúa y nadie se acuerda, y hace tipo, tiene bolos en series de hace 20 años, pero un millón. Claro. Tipo la ley y el orden, un capítulo, está el chabón ahí. Sí, 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 es el largo. Sí, pero estabas muy nerviosa a la hora de grabar con... Chileno. ...con estos monstruos que grababan un montón de cosas. ¿Cómo fue ese primer día? No, justo esta película estaba súper relajada y fue hermoso. Esta experiencia fue divina. Yo estaba todavía grabando The Cleaning Lady y The Cleaning Lady no se graba en Los Ángeles. Esta película se grabó en Los Ángeles, a unas cuadras de donde vivo yo. Entonces iba manejando y era como... Tranquila, claro. Se tranca. Es que no te queda otra aquí. Me parecía un flash, ¿viste? Como decía, qué raro. O sea, por momentos me pongo muy melancólica y esta película me iba todos los días escuchando tangos que me pasaba a mi viejo. Sí, y no sé, me pareció una experiencia preciosa. O sea, el respeto de las diferentes generaciones de actores, el amor que todavía se puede sentir, como una mujer de 92 años, laburando, todos en equipo. Que todos la respeten. Me pareció hermoso. Pregunta que te hago, porque para ver desde el principio. Al principio debe ser difícil adaptarte ahí a vivir afuera, ¿no? Porque por un lado uno dice, bueno, fuiste a vivir a Los Ángeles, estás acá filmando con Pedro. Pero en general al principio al inmigrante es muy duro, muy difícil en Estados Unidos meterte ahí en la industria por sudamericano. Bueno, el idioma que no es igual, la discriminación que uno puede tener, o no, no fue tan así. En principio es como, vos te imaginás que llegás y, ah, te ofrece acá, voy a casting para Star Wars y el otro para, no, ¿es duro o no? Para mí lo más difícil fue llegar y no tener a mi familia. Yo me mudé estando embarazada. Claro, yo te iba a decir, tuviste un hijo al toque. Estábamos saliendo seis meses y yo quedo embarazada. Y ahí decimos, lo tenemos en Los Ángeles. Ah, muchísimo todo. Muchísimo, sí. Claro, mucho cambio. No, pero Edu vive ahí hace 20 años. Claro. Así que para él era, sí, él estaba de local. Y bueno. Ahí va, me acomodo en el micrófono. Un tipo muy sutil. ¿Por qué no le tirás el micrófono por la cabeza? La delicada y se sucede el nombre. Se puso nervioso, Simónetisí. Me gusta esto de estar acá. Tienen un puestito para mí, me gusta. ¿Sabes que sí? Of course. ¿Sabes que sí? Estamos exigiendo en inglés. Pero el problema es que es en pesos, pesos. Un peso, un dólar. No te vayas. Sí, sí, sí. Esa historia preciosa. Lo más difícil, creo yo, fue tener a Cairo y que no esté mi familia. Mi mamá justo la operaban de un aneurisma. Todo se dio como muy complicado en ese momento y fueron muchas emociones juntas. Y arrancar a trabajar, luego de ser mamá, me acuerdo que yo me tenía, ¿cómo se llama? Lo voy a decir en inglés. El pumpkin. ¿Para sacar la leche? Sí. ¿El sacaleche? ¿El zapallo? ¿El zapallo? No, no, no. No, no. El pumping machine. Sí, para el sacaleche. Es que se llama... Es que se llama... El nombre es horrible, pero se dice así. Claro. No quería... To shake it out the milk. Parece la escena de una Argentina en Nueva York. Claro. La leche, la vaca. Sí, sí, sí. Bueno. Todas estas cosas que las aprendí allá. Sí. Y de repente, bueno, quiero volver a laburar y yo estaba, había perdido como la confianza un poco, ¿viste? Estaba muy estresada, estaba un poco, ¿viste? El postparto difícil, muy sensible, las hormonas y muy movilizante. La mudanza, todo. Zarpado, zarpado. Las hormonas. Y todo me empezó a caer cuando lo tuve a Cairo. Y en vez de estar felicitada, llorando, llorando. ¿Cuánto haces que salías con Eduardo? ¿Ses meses? Seis meses. También pasa eso, que uno no sabe, a los seis meses, está buenísimo el enamoramiento, qué sé yo, pero tener un hijo que pintó o vino, lo que sea, y vos no sabés qué tipo de padre va a ser, qué compañía a largo plazo. Podés intuirlo, él y vos, los dos, pueden intuirlo, pero no tenés la certeza, te estás tirando también medio, bueno, vamos por todo, vamos por todo, all in. Sí, sí, pero creo que eso es cierto, porque tenés mucho menos tiempo de conocerte con la otra persona, pero también conozco gente que estuvo millones de años y de repente después no lo conoce a la otra persona. Sí, sí, no, no, por eso, tío. Entonces es realmente un... Sí. Te la jugaste, los dos, se la jugaron. Y la verdad es que me sorprendió, sí, para bien, es un padrazo. Eso es buenísimo. Full, o sea, full, 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 divino, nos llevamos bien, somos amigos también, está como esta cosa de... Sí, que compartimos. Bueno, y cuando volví a audicionar, me acuerdo que me fui a una... Y lo cuento porque fue un momento que además por ahí para las chicas, para las mujeres que son madres, se pueden identificar. Voy a hacer una audición a nada, estaba... Lo acababa de tener acá y lo ponéle, un mes o menos de un mes. Y yo empecé a insistir que quería audicionar, quería volver a sentirme como que todavía podía actuar, o sea, mirá la locura, todavía no tenía mucha confianza en mí. Bueno, pero también... ¿Lo podés volver o no? Es tu instrumento, el actor, su instrumento es todo y necesita una concentración, un entrenamiento y vos estás madre y yéndome a ir a otro lado, todo junto, es como... Tenías poco tiempo para vos y para esa actriz. Sí, todavía estaba amamantando a Cairo y llegó al casting y había más chicas y me dice, no sé qué pasó, que se... No sé qué pasó y se atrasó todo un montón. Claro, y cuando no te sacás leche por un rato... Te empiezas a doler. Sí, pero o sea, que veía las estrellas, me tomo un ibuprofeno, digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Voy al baño a sacarme leche. Claro. Salgo, dicen mi nombre, hola, vos sos la que representa este tal, sí, ¿cómo estás? Y de repente me miro... No. 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 Mojado. Todo mojado. No. O sea, me quedé inmóvil. Y mirá qué genial la chica que estaba tomando el casting, una mujer, re buena onda, porque yo creo que por ahí, no sé, otra persona hubiera reaccionado diferente por ahí, querés ir a cambiarte, ¿no? Me dice, quédate tranquila, vení a hacerlo, te filmo de acá para arriba. Excelente, chau, y eso te relajó. Eso fue el antes y el después, te juro, o sea, fue como un momento de volver a confiar en mí. Y por eso está buenísimo tener gente piola en el ambiente que acompañe esas situaciones, porque fue como que al final lo vi todo como mucho más humanizado, como, sí, es Hollywood, sí, es esto, pero en realidad están todos, o sea, están buscando un personaje, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Igual vi en vos que no te bajaste, porque digo, cuando uno mismo se ve en esa situación, muchas veces también, aunque te grabo más desde cerca, también hay algo propio. Y no fue la mejor audición que hice. O sea, no di lo mejor, habré dado el 50% porque estaba nerviosa, pero quedé para un callback, me volvieron a llamar, al final no me lo dieron a mí el rol, pero volví a ganar esa confianza, ¿viste? Como decir, bueno, sí, se puede, sí, 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 sí. Bien, me gusta. Estamos charlando con Ebe Dominici. En la mitad tenía un tema de apertura para un paréntesis, un paréntesis en lo de Eva que me divierte, que es, alguien puso, aprovechando, es el mes del amor, quiero que me cuenten la peor cita de tu vida. Entonces dicen, por ejemplo, quedé en verme con un chico y resulta que perdió el auto. Estuvimos media hora buscándolo. Eso pasa, pasa. Sobre todo en Estados Unidos pasa mucho, los centros que son enormes, no sabés. Me vi con un tipo de Tinder, me habló tres horas y pico de Aristóteles. No fue mala, pero sí accidental. El pibe viniendo para casa en Didi Moto chocan. Viene todo chocolateado, lo curo, lo cuido. Bueno, esta expresión de lo que hicieron sexualmente quizás había que reformar un poco. Bueno, culiamos en el medio del acto. Me baja la presión y casi me desmayo, ambos en bolas, el lastimado, lavándome las piernas para que yo no muera, levantándome las piernas porque la presión... Me gusta que hay mucho. ¿Abriste el diccionario de Oxford buscando la palabra exacta? No encontré. Culiamos, sí. Busqué la energía. Pero hay muchas, hay muchos diciendo citas aquí en cada que es divertida. En el carro. En el backdoor, no sé cómo se dice culiamos, claro. Hicimos el sin respeto, puedo decir. El sin distancia. Me quise levantar. Me quise levantar. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Cómo es eso? Hicimos el sin respeto. ¿El sin respeto? Claro, o el sin distancia. ¿Cómo? Ah, me encantó. No lo había escuchado nunca. Y bueno, acá la gente viene, prende la radio para cultivarse. Cuando Cairo me pregunte. ¿Cómo viene este mundo? ¿Hicimos el sin respeto? No, no sé si. No, no. El nene que se va a hablar en español te va a decir. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Sí. Fuimos a comer y justo empezaba el partido de Boca. Le fue a pedir al mesero que ponga el partido. Nos quedamos ahí hasta que el árbitro dijo que terminó el partido. No emitimos sonido alguno más que sus bardeadas sobre que iban perdiendo. Y yo siendo de River, dice. Ya, claro. Me acordé una. Me acordé una. Me pasó a buscar por mi casa, digamos, iba todo bien en el auto, íbamos charlando. Y cuando frenamos en una de las esquinas de Palermo, que es lo que tenés en las esquinas de Palermo, cuando dejas el auto, muchísimo trapito de los que te cuidan. Mientras vos te vas a hacer, vas a comer o algo. Y este chico no le quiso darle el dinero, no le pedía el trapito. Y se picó muchísimo. Y el trapito le dijo, bueno, anda tranquilo, volvé después a buscar el auto. Y él, hicimos una cuadra y me dice, ¿sabes qué? Volvamos. Y volvimos y nos llevamos el auto y no encontramos más lugar para estacionar. Era el único lugar que había para estacionar. Y en un momento le dije, ¿sabes qué? Déjame en mi casa. Bueno, pero está bien, estuvo dentro de todo rápido, porque podría haber sido más... Pero quién es... Págale al trapito. Págale al trapito, vamos a ir a comer o tomar un vino, págale al trapito. Y si vas a tener una cita, págale al trapito. ¿Una salida mala? Una salida mala, te digo la verdad, no... Anda acá. Yo tengo mucho éxito en la salida. El auto gigante. Hegemónica Gutiérrez. Dejame pensar. No, la verdad que es bárbaro. La gente no... ¿Esenciada? Hegemónica Geller. Yo sí, una vez fui a ver una película... Ahora, si lo tenés, sí, me ve, te corté porque vi que estabas... No tenés, sí. Ah, no lo tenés. No, no, no lo tenés. No, no lo tenés. Me invitaron a ver una película, un chico, bueno, fuimos, me dijo, yo me encargo de comprar las entradas, vos simplemente tenés que venir. Genial. Buenísima, me pareció un planazo. Bueno, llegamos al lugar, era una peli que estaba en auge, no me acuerdo, fue hace como cuatro años atrás, pero era un peliculón que yo quería ir a ver. Llego, bueno, llegamos al cine, se sienta al lado mío, qué sé yo, empieza la película y empezaba en francés. Yo dije, qué raro, porque era americana la película. Qué raro le digo que empiece en inglés, en francés. Me dice, sí, no sé, qué raro, resulta que compró entradas equivocadas, una película francesa que duró tres horas, tres horas, y él se durmió. O sea, yo estuve todas las... Era el mejor plan dormirse. Era el mejor plan dormirse, pero no podía dormirme en el cine, así que fue... Es como que durmieron juntos, casi. Una semana te bajaste, me quería ir, me quería ir, pero estaba durmiendo, lo hago ahí, era como... ¿Te daba cosas a despertarlo? Me daba cosas. Dejalo durmiendo. Lo que pasa es que tenés que tener confianza para irte, ¿viste? Yo me quedo dormiendo en todas las películas. ¿En serio? Mal. No, pero es un trabajo. Tengo un horario de... Si yo empiezo a ver una película... Se apaga. Sí, 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 me apago, me apago. Pero me apago hasta manejando, entonces tengo un horario de... No, no, manejando no. ¿Cómo te vas a apagar manejando? Que me pasó. No. Sí, me pasó, choqué en un estacionamiento. ¿Qué? Estacionando, ¿cómo chocás estacionando? Rarísimo. Muy raro, muy raro. No, no, que tengo que empezar a ver una película máximo a las 9 de la noche. Ah, como máximo, bien. Si no, ya... Eduardo no la ves porque se pone de mal humor, me duermo. Claro, porque es feo, estás con tu... Yo creo que es mucha confianza si hago esto. ¿Qué es? No, es... Tené confianza, tené confianza, Eva. Escuchame, es que yo lo vi también. Mala salida, hace años, cuando eras soltera, años. Añísimos. Añísimos en la prehistoria. Una señora. Una señora, por supuesto. Una madre. Una madre. A los 13 años. ¿No? Sí. Yo tenía un novio... No, pero además, lo dijiste y se me vino a la cabeza. A los 13 años tenía un novio de 18, siempre mirando para arriba. Y yo tenía un tema con el lugar donde vivía, que vivía... La entrada era una ferretería. Y yo no quería que nadie vea que yo vivía atrás de una ferretería. No quería que... Viste, claro, no quería que pienses que era pobre. Bueno, entonces... Tremendo, sí, sí. Bueno, no, pero tú y chicos todos tuvimos vergüenzas también. Sí, sí, sí. Tenía ese tema, porque yo venía de vivir en una super casa en Lanús, y nos mudamos a Martínez. ¿Vos sos de Lanús? Sí, yo soy de Lanús. Sí, 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 sí. Sí. De hecho, mi hermana ayer fue a ver todas las casas en las que vivimos. De hecho, el LA... Eso me encanta y tú, me lo hago. Es muy lindo. Y el LA de su gorra es eso, es de Lanús. ¿Cómo? Tu gorra que dice LA es de Lanús. Sí. Excelente, bien. No, no, no. Este es de LA a full. Bueno. Lanús. Lanús. Entonces, tenía mucha vergüenza yo con esa casa. Además, le decía a todo el mundo, tipo, me dejaban... Dejáme acá. Dejáme acá y me iba a la casa del lado que era más linda. Me metía así, chau, chau, arrancá. Bueno, y estamos llegando en el... Este chico tenía una casa muy linda en Palermo. Y empezaba, recién empezamos a salir. Yo no quería que... Además, una estupidez, porque se iba a dar cuenta en cualquier momento. O sea, era algo que no tenía futuro. Pero son cosas de en tu cabeza que te avergonzaba. Me avergonzaba. Hoy lo ves diferente, obvio. Sí, obvio, obvio. Pero pasaron de Lanús a... Martínez. A Martínez. En Martínez, sí. Y ahí compraron una casa que era como un PH atrás de una ferretería. Y yo tenía un tema con eso. Yo no quería que vean que vivían en una ferretería. Un spikisi le podías haber hecho que no. Sí, sí. Bueno. Y entonces, el chico se ríe. Porque le dije, el spikisi. El spikisi son los bares que parece una cosa delante y entras ahí todo un bar. Sí, que entras por un teléfono público, abrís una puerta y de golpe es un bar. Y me dio mucho... Es una ferretería, pero trajo esa casa que le dio. ¿Sabés que el papá de Eduardo era ferretero? No. Sí, ferretero toda la vida. Bueno, y... Buen dato ese porque... Buen dato, buen dato. Todo te volvió, te llevó ahí. Y todo conecta. Todo conecta. Y la primera calle, la primera casa en la que yo viví se llamaba De La Cruz. ¿No? Sí. En un departamento. Todo tu destino ya estaba ahí. No sé, pero son boludeces que me gusta contarlas. Está bien. Bueno, y entonces estamos llegando en el auto a la vuelta. Empezamos a chapar. Chapar. Sí. Claro, y es chiquitos. Éramos chiquitos. Él tenía 18, pero era como más infantil. Y de repente se le va el volante y chocamos contra un árbol. No. Sí. Pero para... No. La misma que estacionando se quedó dormida manejando. Estaban chapando mientras andaba el auto. No, pero pará, pará, pará. Vamos a dar un mensaje bien. Me pasó una vez y desde ahí yo no agarro el... O sea, porque tengo un tema, me quedo dormida. Ay, no manejas más. No, no, manejo, pero durante el día. Tengo horarios. Ah, perfecto. Tengo para todo. Como la película. Yo soy como los niños que vas a... No, pero pará. Después a las 8 ya aparecen. Es como un hombre lobo. A partir de que baja el sol... Sí. Hasta quiero manejar. No, pero está bien. Si no tengo que dormir una siesta, necesito sí o sí dormir 8 horas por día. Si no las dormí, no funciona. O sea, necesito tomar mi siesta. Excelente. Está perfecto. Como los niños. Me quedo dormida en la cena. Bien. ¿Es tipo una condición o por qué? ¿La hablaste con el médico o simplemente sacaste tus propias conjeturas de 8 horas para dormir? Propias conjeturas. Ok. Bien, bien, bien. Está bien. Sí. Bueno, pero pará, me interesa. Chocamos, chocamos. Pero chapó, no frenó para chapar. No. Estaba tan... El chabón estaba tan... Tan, tan... Tan encopado. No, porque estaba en cancha que digo, chau. Sí, pero no sé. Bueno. Chocamos. ¿Y? Mi primer pensamiento es, va a tener que pasar a casa. A la ferretería. A esperar. Va a tener que pasar a la ferretería. A esperar. A esperar. El segundo pensamiento es que la ferretería hay un montón de cosas para arreglar. No, no era una ferretería. Era un pH atrás de una ferretería. O sea, va a ver dónde vivo. No. Va a tener que pasar a esperar a la grúa. No, esto era una tragedia para mí. Era una tragedia. ¿Vos ya le habías mentido que vivías en otra casa? No. A él no le mentí. Él ya sabía que vivía ahí, pero yo nunca entraba. O sea, era tan estúpido así. No, no, tenías 13 años. Tenía 13 años y me encanta además. O sea, porque me acuerdo de ese momento y me da ternura. Pero bueno, mi problema era esto. Entonces, llamo por teléfono. Tenía Blackberry. Llamo por teléfono a mi vieja. Mamá, ¿podés salir? Vamos a tener que ir a la plaza, le digo. Y me dice, ¿por qué? No, porque chocamos y van a tener que venir. No, que pase a casa. No, no, tranquila, tranquila. No, no, tranquila, tranquila. Y sale mi hermana. Bueno, y al final termina sabiendo dónde vivo, pero yo no lo hice pasar porque encima era un quilombo. Fuimos a la plaza. Nos habíamos quedado esperando tres horas. Y esto era como la una de la mañana. No chaparon más. Hasta las tres de la mañana con mi mamá. Mi hermana, mi mamá, que no entendía. O sea, mi mamá no entendía nada. No, me gusta más la plaza. Claro, porque mi mamá no... ¿Por qué no pasa a casa? Yo no se lo contaba a nadie además a eso. Bueno, esa fue la... No, pero terrible. ¿Y no se vieron más? Después seguimos saliendo, sí. Seguimos saliendo. ¿Y cuánto conocí de tu casa? Después entró... No, después ya fuimos novios. Bien. Sí, sí, sí. Pero eso fue como... No, terrible. Chocó y en vez de pensar... O sea, mi problema era... En vez de pensar, está bien algo, ¿no? Que no entra a casa. Vas a tener que entrar a casa. Terrible, terrible. Bien, estamos hablando con Eva y Dominici que me gustan igual cosas que... Viste cuando cosas que voy de grande, lo ves y decís... Igual la reentiendo, la reentiendo. Yo tenía mi casita de morón y me acuerdo que en un momento a mi vieja se le ocurrió cambiar la ventana de la cocina que daba al lavadero. Y había, estaba la bolsita de... De plástico. De plástico, cabrón. Y yo no quería que nadie venga a mi casa. Y me acuerdo que mis 15 lo hicimos ahí, era como por favor... Y todos se terminan adaptando a tu casa. La vergüenza la tenés vos. A nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. Como cuando vos vas a la casa de otra persona y no te importa. Te importa pasarla bien. Ya fue. Obvio. Es interno. Sí, sí, obvio, olvídate. Bueno, tiene mucho que ver. Pasa mucho, le pasa... Qué sé yo. Está un poco en la autoestima también. Vos también podés decir... Esto soy yo, no me importa nada. Hay gente que no me importa nada. No me importa nada. Obvio. Pero es una seguridad que cuando sos chico es más difícil tener. Sí, sí. Lo que pasa es que yo venía de una familia... Yo ya crecí en una familia de... O sea, tenía muchas comodidades. Pero venía de una familia que era muy humilde. Mi mamá, de Villa Fiorito. Y mi mamá ya tenía ese complejo. Y te lo pasó. De pobre. Sí, complejo de pobre. De que en vez de decir que vivía en Villa Fiorito, decía vivo en Lomas de Zamora. Entiendo perfecto. Ponelo con sus amigas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y a mucha gente le pasa, obviamente. No es juzgable para nada. Además, a mí me da mucha ternura eso. Porque yo me acuerdo de ese momento. Y hoy en día voy a ver mis casas. Y el otro día vi la casa de mi abuelo en Villa Fiorito. La encontré por Google Earth. La miro y digo, no lo puedo creer. Yo esta casa... Es una casa muy humilde. O sea, para mí esa casa es... La voy a ir a ver. Y me acuerdo que para mí esa casa era una mansión. O sea, la veía como una mansión de chiquita. O sea, luego me acuerdo que fui a una casa también de Lanús, una de las que vivía. Y no era tan grande como yo creía. O sea, de chiquito las... ¿Dimensiones? El lugar donde creces con amor, con tu familia, todo tiene otra... Después lo mirás con ojos de adultos que son ojos de mierda. ¿Entendés? O sea, cuando... De chiquito es diferente. O cuando empezás a crecer y ves... No sé, yo trabajaba con chicos que por ahí tenían casas súper lindas. Empezaba a... Eso, a estar en la tele y quería caretear un poco. Y te empezás a comparar. Pero al final, de chiquito, no. Mi hijo está... Va a cualquier lado y mi hijo es feliz donde sea. Es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Pero bueno, son los... Es lo que cada uno le va pasando. Y como decimos, no juzgarle, hay que imaginarlo así. Pero hablamos de autoestima. También pasa un poco eso, ¿no? Sí, sí. Justo la columna que traje de hoy era sobre eso. Sobre la autoestima y cómo se constituye precisamente la infancia. Entonces tiene muchísimo que ver esto que vos dijiste, Eva, de lo que escuchaste de tu mamá. Obviamente que es algo que vos, mamá, es algo que vos aprendés. Entonces después cómo que se te traslada también esa misma inseguridad. El tema de que traje hoy es autoestima y autoboycott porque es como que está muy relacionado y es algo que pasa muy ahora en la actualidad y lo quería traer acá para desarrollarlo un poquito. Bien, me gusta el tema. Autoestima y autoboycott que van de la mano. Van recontra de la mano. Sacás uno, sacás el otro también. Autoboycott. Autoboycott sería como, bueno, estás por cumplir lo que vos querés y de repente eso se... Te lo saboteás vos misma. Entonces voy a decir, bueno, yo siempre que hice este papel voy, por ejemplo, en el caso, no sé, de un casting, y no me sale y me sale todo mal. Y eso tiene que ver con la autoestima, digamos, con cómo vos te visualizás y la capacidad que vos tenés de ir a resolver algo o de asabotearte lo mismo. ¿Y qué ocurre en la mente de aquellas personas? ¿Qué te pasó? Me pasó en Warner. Venía de quedar para una película y no tenía la visa para trabajar. No la pude hacer. Y eso me bajoneó terriblemente. O sea, no sé, no me sentía cómoda. Yo ya estaba por venir a Argentina y me llaman que me querían ver de un casting de Warner. Llego y me impresionó mucho porque era un estudio muy grande. O sea, era una... Me achiqué. O sea, como lo vi y digo... ¿Cómo vas a ser vos? Acá vas a venir. ¿Quién sos? Sí, como ¿quién sos vos? No, ¿quién sos? Y entro... Yo me sabía todo. Estaba años de trabajo. Me agarró como un pánico. O esto, o auto-boycott. No dije nada. Entré. Bye. Y me voy. ¡No! ¿Te fuiste? Chao. Claro, es emo... Así. Internamente... Internamente... ¿Y internamente...? ¿Cómo? No, pero internamente imagino hay una Eva ahí que te dice ¿Quién sos vos acá en Hollywood? ¿Quién te conoce vos? Sí, también como un... Sí, eso. Yo creo que fue claramente auto-boycott. Porque después me fui y dije, ¿qué hice? ¿Por qué me fui? Si lo sabía. ¿Qué me pasó? Es como esa vocecita que vos decís, es como una vocecita que ahí te aparece y te tira... Pero eso también está bueno trabajar mucho cuando me dicen, ¿cómo hago? Porque me auto-boycoteo o nunca logro ir a rendir una materia. Hay que trabajar también qué discursos tenemos. Pero cuando somos niños o niñas, nos vamos constituyendo con los discursos de las cosas que escuchamos. Entonces yo tengo una mamá o un papá o una persona que me cría, que de repente no me prestó atención o que me dijo, vas a ser un fracasado toda tu vida o nunca te va a ir bien o nadie te va a querer. Eso nos constituye y a veces, aparte de hecho, se transforman casi en mandatos inconscientes. Es decir, bueno, nadie me va a querer, entonces saboteo todos los vínculos que tengo. Al ser inconscientes, que el consciente nos domina, ya lo sabemos, por eso el psicoanálisis también vino a decirnos que tenemos como esa parte oscura, que tenemos que poder trabajar para que no nos domine y podamos ser más conscientes de eso. Cuando trabajamos en terapia, qué cosas nos fueron constituyendo, qué discursos nos atravesaron, podemos manejarlo mejor porque voy y entiendo que en realidad no soy un fracasado o no soy una fracasada, o que puedo trabajar donde yo quiero, o que puedo ir a un casting de Warner y lucirme, pero depende también qué discursos fui escuchando a lo largo de mi vida, digamos. ¿Hasta qué edad es importante lo que vas escuchando? Siempre, siempre es importante. Lo que sí hay que entender que, bueno, cuando uno es niño es mucho más vulnerable, no tenemos las defensas que tenemos en la adultez. Después podemos trabajar igual la autoestima, no es que la autoestima se constituya en la infancia y es destino, o sea, no hay manera de que vos lo modifiques. Lo podemos modificar, podemos hacer un montón de cosas con las cosas que nos dijeron y que nos hicieron, pero para eso tenemos que trabajarlo realmente, porque si no, por ahí podemos ir saboteándonos constantemente, precisamente por esto, porque la autoestima se constituyó de una manera bastante negativa. Y lo que dice Eva de la madre a veces pasa, son, en el mambo de tu vieja te lo pasó, vos lo escuchaste, un montón de cosas te pasó seguramente, todas muy buenas, pero digo, cosas que te quedó y vos decís, uy, me pasa lo mismo. O sea, yo sé eso porque una vez mi madrina me contó y se reían que iban a bailar y decían, sí, vivimos en Lomas de Zamora, pero como una... Sí, 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 sí. No sé cómo, pero... Como un chiste, pero queda. Sí, obviamente eso es una cosita, de hecho debes tener buenos discursos porque también si llegaste a donde llegaste, es porque en algún punto te guste discursos súper positivos a tu alrededor que te impulsaron. O sea, lo que somos lo vamos construyendo a partir de lo que nos hicieron. Después en la adultez sí nos queda a nosotros un poquito el hecho de saber que siempre la autoestima se va reconfigurando y tenemos que saber qué vínculos generamos, con quiénes nos relacionamos, qué cosas escuchamos. Pero ¿de qué depende la autoestima de, por ejemplo, no sé, alguien que vos ves? Por eso es lo que creo que aprendemos un poco a no juzgar ni la persona, ni el cuerpo, ni la belleza, ni nada, porque en realidad uno dice, no, pero de afuera, pero si sos una bomba, no importa, podés sentirse la horrible o peor del mundo, cualquier cosa, es como... Y además nadie tiene la vida que uno cree que tiene. Exacto. Nadie. Salvo vos. No, nadie. No, no, no. Está bueno que lo digas, porque es así. Sí. Porque de afuera es como, nada, vos sí, vos no te quejés, en cambio yo... Y no, ¿qué sabes? Porque ponele la autoestima, en realidad, viste que hay un discurso ahora muy de esto del amor propio, de para amar, tenés que amarte vos primero, y un discurso que por ahí puede ser un poco polémico, porque en realidad la autoestima es el amor que me dieron a mí. Entonces yo, a partir de como me vieron, yo me veo a mí misma. Por más de que vos seas una persona súper hegemónica, que no tengas problemas sociales en términos de tu imagen, ponele, vos en realidad te ves según cómo te vieron, y si tu familia, si la gente que te tendría que haber dado todo el amor de un inicio, no te vio de una manera positiva, vos no te vas a ver así. Si no lo trabajás, ¿sí? Porque si no es como que, bueno... ¿Pero autoestima es falta de amor de otros hacia vos cuando eras chico, es un poco así? Claro, o sea, ahí en el momento donde vos empezás a constituirte, viste, cuando viene un nene, una nena, te dice, ay, mirá lo que hice, y capaz que es un dibujo horrible, pero vos, él o ella, lo que quiere es mostrarte algo para que vos lo reconozcas, o la reconozcas, para que vos le des una visión positiva de sí misma, porque cuando sos niño no podés decirte a vos, En la aprobación. Ay, exactamente, sos re bueno haciendo un dibujito, te lo dice tu papá, tu mamá, o la persona que te cría, o que tenés alrededor, y ahí vas ganando seguridad. Ahora, esos discursos no siempre aparecen. Muchas, muchas crianzas terminan siendo súper negativas, o se terminan siendo súper perjudiciales para la gente, y ahí le toca el fuerte laburo de trabajar en sí mismo, digamos. A veces una maestra te da ese amor propio, cuando te dice, sos muy bueno, vos podés salir adelante, o vas a ser un gran filósofo, o lo que sea. Ahí te vas construyendo con una semillita positiva, digamos, pero sí, se constituye cuando somos niños o niñas, y después... También hay muchos de tus padres, que no es lo que te digo, porque me pasa a mí una paternidad, vos te debes pasar también, que tenés que ser consciente que lo importante es el ejemplo que das, no es, porque vos podés decirle, hacés esto, lo otro, no sé qué, sin embargo, los chicos lo que ven, es lo que sos y lo que hacés. Sí, es un poco de las dos. Yo te puedo dar un discurso, hay que hacer esto o lo otro, no sé, no hay que tener el celular, no sé qué, y si yo estoy todo el día así, lo que ves es celular. Igual me imagino que el balance también es difícil, porque también hay algo de no consentir todo, no darle todos los gustos, no, y por ahí no le das algo, o no le puedo decir que todo está buenísimo, porque quizá también le hace bien que yo le diga o le marque algunas cosas, también ese balance es complicado, porque le decís algo, no le das algo y decís, o lo estaré frustrando. Es que en realidad la frustración es fundamental en la infancia, la gente que no se frustra, o sea, la vida te va a frustrar en algún momento, entonces es mejor aprender a frustrarte de chico, sabiendo que no tenés todo, y entonces vas aprendiendo a lidiar con esa emoción, si no de repente tenés absolutamente todo, como vos decís, le das todo a tu hijo, todo a tu hija, de repente llega la adultez y una chica o un chico no le dio pelota, y es un drama donde al mundo se le cae, porque nadie le enseñó a decir, no, no, por más de que vos quieras esto, no lo vas a tener. Entonces es muy importante en la crianza, obviamente cuando son cuestiones que uno puede negarle, no le vas a negar un plato de comida, pero cuando uno enseña esto... Contó Messi el otro día de las figuritas, contó que juntaban las figuritas, y en un momento es, y no hay más, para enseñarle que no hay más. Le administraba los paquetes, no se los daba a todos. Le administraba los paquetes, no se los da, porque es verdad, si uno aprendiera todas estas cosas de aprender a frustrarse, aprender a que no vas a conseguir, aprender a que no todos te van a querer, aprender todas esas cosas serían mucho más feliz de adulto, pero medio de los golpes. ¿Ustedes aprendió a frustrar de chica? Sí, sí, además yo creo que está bueno perder, está bueno perder, porque duele mucho en el momento, y luego trabajar sobre eso, porque si no es esto que decís, yo, bueno, con mi hijo, cuando... ¿Cómo haces para no darle todo también? Ahora te agarra y... Porque encima es el único bebé, bueno, no es un bebé, pero para mí sí, es el único bebé chiquitín de la familia, entonces es... Todo el mundo está como... Todo el mundo está como loco con él, y claro, y llega en un juguete, llega en otro juguete. No, es terrible, Navidad, con sorpresa. Claro, cuando fue su cumpleaños pedí que no le traigan juguetes, escribí un mensaje, no le traigan juguetes, no quiero, porque después los deja enseguida. Claro, porque no tiene el deseo. No tiene el deseo, sí, de que le cueste, si quiere un juguete, bueno, tendrá que esperar, y además es difícil, porque claro, vos lo ves si querés darle todo, ¿no? Pero que espere, que se frustre, que no gane siempre. Lo más valioso que le podés dar también es el tiempo, muchas veces como que, bueno, cuando hay facilidad de comprar cosas, queremos por ahí llenar, ¿viste? De regalar un montón. Y en realidad capaz que vos te pusiste a jugar con un juguete que ya tenía, pero le diste la atención, el tiempo, y te pusiste a su altura, digamos, que el juego es súper importante para ellos, aprenden, aprenden también a tolerar, aprenden a los turnos, bueno, un montón de cosas, ahí tenés ya quizás un regalo mucho más importante. Sí, 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 yo lo llevo mucho a la plaza, le encanta la plaza, y todos los días vamos, en Los Ángeles todos los días, los llevo a algún lugar afuera que juegue con niños, me encanta que esté con nenes, de hecho ahora en Madrid, que están en época de colegio todos los nenes, pregunto, ¿y los niños? Y no lo anotamos en ningún colegio, ¿no? ¿Niños dice o nenes? Niños. ¿Y los niños? Te duele como una daga, ¿no? Te duele, te duele. It hurts, it hurts. It hurts, in my heart. Ya, ya. Y sí, cuando tenés un hijo así, que crece con todo, tenés que dejarlo una semana en la selva por año. Ahora acá ahí agarré todo. Le das todo, pero una semana al año lo dejas en la selva, le decís, che, yo vuelvo en una semana. Dejas un encendedorcito. Claro, dejás tres cosas. Una faquita. Igual es verdad que para mí la autoestima, qué sé yo, una parte es en la infancia, y después una parte es lo que vos hacés. Por eso es tan importante. Con eso en la infancia y hacés. Sí, está bueno también lo que dijo eso. Que también, cuando uno tiene un momento de autoboycott, de la autoestima muy baja, que también son momentos, y tampoco hay que machacarte con, ay, mirá como, no, como que también puede pasar y lo podés trabajar, como vos dijiste. Sí, eso que vos decís, también la autoexigencia, la autoexigencia tiene mucho que ver con el autoboycott. Porque si una quiere, por ejemplo, decir, bueno, voy a partir, en un mes, por ejemplo en mi caso, en un mes escribo el segundo libro. Y llega ese mes y no lo hice. Yo ya me siento una fracasada, soy una estúpida, no me salió. En realidad es, bueno, pará, ponete metas un poco más chiquititas, empezá a trabajar con pequeños alcances que vos querés ir haciendo para que sea un poco más gradual. Si no, esta sociedad por ahí, viste, nos impone un poco todo a ser exitosos, a cumplir todo rápido. Y no, en realidad es un paso a paso cosa de también evitarte esa frustración. ¿Cómo puede alguien que tiene baja autoestima empezar a sentirse mejor? Primero trabajar, obviamente, en terapia. Si tiene discursos que los constituyen, yo creo que uno sabe también más o menos cuando se pone a pensar qué cosas escuchó de su alrededor, cuánta atención le prestaron. Uno no sabe y si se da cuenta que tiene ahí algo por sanar, es importantísimo la terapia. ¿Y cómo uno se habla es importante? Viste que hay gente que es como, dale, pelotudo, dale, pelotudo, hacelo, no sé qué ojo. Sí, sí, sí. Es fundamental cómo nos hablamos a nosotros y cómo nos dan a los demás. Entonces también es importante revisar los vínculos. Es decir, ¿de qué me rodeo yo? ¿Qué discursos escucho a diario? Así sea adulta y tenga las herramientas para por ahí poner límites. Bueno, ponelos o alejate o tratar de darte cuenta. Claro, de vínculos que te están por ahí todo el tiempo generando inseguridades. Así sea tu mamá, así sea una hermana, así sea una amiga. Dependiendo de quién sea, podés o charlarlo, o sea, para decirle, esto me lastima, digamos, es importante que la otra persona lo sepa. O bien, si te das cuenta que no hay posibilidad de eso, bueno, empezar a limitarte. Y ni hablar también, reforzar todos los ámbitos de tu vida. Si yo en mi familia no encuentro un lugar de soporte, bueno, ¿dónde lo encuentro? Mis amistades, lo encuentro en el trabajo, tengo algún hobby, tengo alguna pasión. Hay gente que transformó su vida por el arte, o sea, porque ahí encontró esa retribución en el afuera, digamos, de lo que no pudo encontrar, por ejemplo, en su familia de origen. Entonces, es como una necesidad de creatividad en la adultez para poder ir subsanando todas las cosas que en la infancia estuvieron... ¿Y por qué, viste que muchas veces hablamos de relaciones tóxicas? Me fui el mambo de lo psicológico un poco, pero viste que muchas veces hablamos de relaciones tóxicas porque, que creo que también otra de las cosas que aprendimos es como, no, no, vos no atraés a nadie, pero que terminás en esa relación hacia determinado vínculo. Terminás con un vínculo que decís por qué. Y es re importante además con quién estás porque determina mucho cómo te va a vos en la vida, o sea, quién te acompaña. Pero viste cuando estás con un cete, toca un chabón medio tóxico y vos estás ahí y todas tus amigas lo ven, te lo dicen y vos seguís ahí y no podés salir. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver primero con la autoestima pero también nosotros tenemos una pulsión de vida y una pulsión de muerte, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto. Bueno, y hay gente que tiene la pulsión de muerte que es lo que nos lleva como al bien, Eva. A probar. Nos lleva un poco más a buscar lo que nos hace daño. Yo, profesora, yo, sí, sí, fue muy así. Nos lleva más a... No, pero para, me encanta, me encanta, me encanta la psicología, me encanta, me gusta mucho trabajar. Lo viniste justo, justo en el momento de que... La pulsión de muerte nos lleva un poco a repetir patrones que nos hacen daño, a buscar las cosas que por ahí son... ¿Y eso es aleatorio o tengo la pulsión de vida o la pulsión de muerte? No, tiene que ver muchísimo con la crianza. Si a vos te enseñan el cuidado, el autocuidado, te dan amor, te impulsan a hacer las cosas bien, a que vos valés, te dicen eso, una tiende por ahí a buscar más la pulsión de vida, que es esto que nos lleva a generar cosas que son positivas para nosotros, a ponerle pilas a nuestros proyectos, a buscar vínculos que nos hacen bien. Pero dependiendo de eso, o la pulsión de muerte está mucho más activa y a vos te va a costar más alejarte de eso porque también algo ahí se encuentra como un goce, algo disfrutamos de esa pulsión de muerte, que es horrible porque es la parte más oscura de nosotros, digamos eso. Por ejemplo, vos te vas a tomar una birra, te tomás una y volvés caminando a tu casa y te tomás un taxi porque sabés que no podés manejar. La pulsión de muerte te dice tomate 50 y ni te acuerdes cómo llegás a tu casa. Y lo haces y ahí te estás poniendo el riesgo en vos. Los accesos, de todo. Exactamente. Entonces ahí vos tenés que poder evaluar, digamos, cómo estás vos en ese sentido y si vos tenés una pulsión de vida piola, te va a ayudar a separarte más rápido de esos vínculos. No te voy a preguntar a vos cuál tenés. Ya te veo la cara. Bien, licenciada, bien, bien, bien. Me encanta, me encanta un poco de charla. Bueno, y Eva, ¿cuándo se estrena la serie? Bueno, ahora se... fuimos a tercera temporada con The Cleaning Lady que es una serie que vengo haciendo desde el 2010, desde el 2020. ¿2020? No, 2020. Sí, 2010 me parece lejísimo. No, lejísimo, lejísimo. Que es de Warner. Y vos llegaste a Warner. Y yo, yo puedo, hay que... La próxima, la siguiente vez que entré fue con Warner. Son los que me hicieron una visa para... ¿Qué le dirías a esa Eva que se quedó muda en ese momento? Esta Eva que trabaja en Warner ahora. Que no, para mí es como que no todo es tan grave como en el momento parece, que siempre hay otra oportunidad y que hay que trabajar, como dice ella, hay que trabajarlo y ya fue. Bien. Ya fue. Bueno, y esta de... De An Invited. De An Invited. De An Invited también, se va a estrenar este año, todavía no sé la fecha. Bueno, ¿tás a full? ¿Vas a estrenar mil cosas? Bueno, mil no, dos. No, y Barra Bravas, Barra Bravas, que es una serie de Amazon. Escucha, ¿y acá? ¿Vas a...? Bueno, esta serie, Barra Bravas, es argentina y la grabé el año pasado. Es una participación. Está muy bueno, un personaje muy divertido, muy lindo. Así que vine para eso. Argentina, para hacer fotos de marketing y todo. Bien, excelente. Y ya el jueves te volvés. El jueves me vuelvo. Bien. Gracias, Seba, por venir. Nos gusta verte bien, se te ve contenta, bien. Thanks. Thank you. Thanks for coming. Thank you very much. Thank you. Gracias, chicos. ¿Sabes lo que es la pulsión? Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Bueno, gracias, licenciada. Gracias, gracias por haber venido. Bien. Bueno, tenemos stand-in y nos despedimos porque termina el programa. Por eso lo despido, porque terminamos. Estamos en...